¿Cómo están el día de hoy? ¿Están preparados para unos cuantos... ¡Oh! Bueno, no, en realidad no, porque ya ha terminado como el arco importante, ¿no? Ahora habrá pocos... ¡Oh! Ha hecho las paces con Gina. Sí, realmente no tiene mucho sentido que haya muchos... ¡Oh! De hecho, no sé qué va a ocurrir ahora. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? Estos dos los traicionaron, claro. El Kisaki y el otro los traicionaron claramente. Tendrá que decírselo al Mike y Mouse. Es que digan algo, ¿no? Claro, coño. Tienen que enfrentarse ahora a Kisaki y decirle... ¡Oye, tú, come mierdas! ¡Gafudo de los cojones! ¡Hípico lo dao! Bueno, vamos a ver qué le dice. Recordad, gente, suscribiros, darle al botón de me gusta... Y también podéis haceros miembros. Yo qué sé, si queréis, si os sobran un par de euros... Vamos allá, gente. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh! Siempre tenía una resolución rara, ¿no? ¡No, está bien! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 No, 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 no. Gracias. 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 Mira lo que está ahí el Kisaki como el que no ha pasado nada. Hemos destruido a Black Dragon. Casi sin querer lo hemos destruido. Gracias. 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 Kisaki. Kisaki por alguna parte. No, aquí en las pandillas se soluciona dando palizas. Nada de disculpas. Sí, pero ¿cuál es la mentira? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es? No, 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 no. Sí. No, 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 no. No, no, no. Hombre, eso hay que cambiar el futuro un poquito, la verdad Estaban escondidos en un árbol ahí No Qué Uy, qué raro Otros que se han enamorado de Takemichi quizá, como la hermana de Hakai, puede ser, puede ser Yo entiendo que ves a un señor recibir una paliza que mataría a 342 personas y él no muere y te enamores, las cosas como son, es comprensible No, tranquilo, no va a ocurrir No le van a decir nada Menos mal, por favor Menos mal No tenía sentido nada de esto, ya Toma, Jeroma Dale Piun, 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 piun Hombre, ha hecho alta traición Hombre, ya me contarás Lo que no sé es por qué no le has contado nada tú, Takemichi, la verdad Pero ok Ya no habrá oos para ti Pues vete a tomar por el culo Adiós Adiós, adiós Buen viaje, buen viaje Ya no habrá Vámonos Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Es porque no eres totalmente blanco como los demás Quizás que no te engañes Es racismo No te engañes Ojalá le clave una de esas patadas a la 100 que Mikey tanto sabe dar. Gracias. Definitivamente este tío tiene poderes o algo, ¿eh? Oh, dale una patada. Gracias. 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 Adiós. Venga, para el futuro, para ver que ha salido mal. Vamos. Vamos para el futuro. Quiero ya ver cómo la has cagado. Bueno, la has cagado siendo la Takimichi, básicamente. No, 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 no. le va a regalar una burra una buena burra joder en mitad de un edificio de ruinas como llegaron ahí porque eres muy importante también ahí no sé conducir me gusta mucho que Mikey respete la seguridad conduciendo, llevando casco en serio, vais a morir todo son frenes todo son frenes ah bueno, claro puede ser el parking de un edificio que se derrumbó tiene más sentido ahí sí puede haber unos motores están ahí las motos de hecho no es ahí donde se ve a Mikey en el ending o en el opening bueno, ahora lo vemos pues no es fácil matar en una moto si no está de conducir madre mía encima en ese pedazo de cosas eso sí eso me lo pregunto yo venga, venga un vistacito rápido al futuro no es fácil entonces yo ¿Cierto? Sí Ahora tú vas a pasar 12 años Con una persona que se cambia su personalidad Y es tonta Y que te va a empezar a decir cosas como Mata ese Eh... Roba Ahí, Gina Que peguen por culo, Gina Venga, venga Que quedan pocos minutos y quiero ver futuro Let's go No me extrañaría si hay zombies ahora, la verdad No Nos van a quitar minutos No nos van a enseñar el futuro No nos enseñan el futuro No me extrañaría si 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 no está intentando poner parches para no joderse mucho futuro esto va a ser importante seguro una fotito no nos van a enseñar el futuro no nos enseñan el futuro hasta el siguiente episodio vamos, vamos un vistacito, medio vistacito aunque sea vamos allá bueno, empezamos en un funeral perfecto, o sea esto pinta fantástico pues hijo mío, no pinta bien esto no pinta nada bien no me jodas es Hina, ¿no? estoy confundido estoy confundido no, no es Hina ¿cómo va a ser Hina? es la hermana, coño no, 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 no... ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el ritmo? Ah, son las hermanas Vale, vale, me había confundido yo Pues nada Supongo que el siguiente arco Consiste en salvar a este muchacho ¿Veis? Aquí está Y no nos dan ni avance ni nada Ok Pues bueno Por supuesto, algo tendría que estar bien mal Ya en el siguiente, supongo que en el futuro Se enterará De por qué cojones se ha muerto Que a lo mejor, no sé Le ha dado una enfermedad O ha muerto de un infarto ¿Sabes? Quiero decir Estas cosas ocurren Seguramente no Seguramente Aunque claro, no se ha visto a nadie Como enfadado o indignado Como si hubiera muerto por un accidente O un asesinato, ¿sabes? Tanto dos como más Destruidos por Lo jodida que es una muerte ¿No? Que llega muchas veces sin avisar ¿Quién sabe? Bueno, pues nos sabremos la siguiente semana, gente Nos vemos ¡Gracias!